A ver, vamos a hablar de otro asunto, Lorena, porque hoy es el Día de la Juventud y la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya nos dice que las cosas van mejor, que sí, que la lucha contra el desempleo juvenil, que sigue siendo la prioridad, pero que las cosas van un poco mejor. No sé, cuéntanos tú. ¿Van mejor? Bueno, para algunos jóvenes no van tan mejor. Paro, precariedad y exilio. Son tres claves que resumen la situación de miles de jóvenes en nuestro país. Vemos los datos. La tasa de desempleo juvenil no ha parado de crecer desde que Rajoy llegó a la Moncloa. Estaba en el 48,5% en esa EPA de 2011. ¿Y ahora dónde se sitúa? Bueno, pues supera y de largo el 50%. En el 53,1% son datos del segundo trimestre de la última EPA. Uno de cada dos jóvenes están en esta situación. Uno de cada dos. Aunque los datos de la última EPA eran más positivos, también mostraban una caída de los jóvenes activos en disposición de trabajar. 6.100 menos. Caída también. El problema para encontrar trabajo es una constante. Muchos se ven obligados a coger trabajos muy por debajo de su cualificación. Atención a este dato. Uno de cada tres con formación superior tiene este tipo de empleo. Conclusión, esta precariedad laboral. Los contratos indefinidos, por ejemplo, suben, eso sí, pero apenas un 15%, muy lejos de la subida de los contratos en prácticas. Por ejemplo, suben un 55,72% y atención al porcentaje de jóvenes que tiene un contrato parcial porque son el 28%. Esta es la radiografía, el panorama de lo que pasa aquí, de cómo están los que viven en España, porque hay muchos que ya no lo hacen. De hecho, otra de las claves es la fuga de jóvenes. 228.000 han abandonado el país en busca de empleo y oportunidades. Entre 2009 y 2013 eran 218.000. Ahora ha subido un poquito más la cifra y van en busca de lo que no tienen aquí. Recordamos cómo llamaba a esto la ministra de Empleo hace más o menos un año. Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Movilidad exterior, bueno, a otros le llaman fuga de cerebros. Y atención a lo que proponía la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, en estas polémicas declaraciones. En España el salario mínimo interprofesional es incluso escaso, porque aquí en España no se pueden bajar más los salarios de los que producen, pero es elevadísimo para un chico que no tiene ninguna experiencia. Entonces la única manera de romper la barrera, como en España, aunque no sepas hacer nada, hay que pagarte el salario mínimo, pues la única barrera que tiene, una de las barreras que hay que eliminar es ese salario mínimo interprofesional para las personas que no tienen experiencia laboral. Luego tuvo que pedir perdón por sus palabras que enfadaron, claro, y mucho, a muchos jóvenes, Cris. ¿Qué tal los eufemismos a los gobiernos? Oye, lo de movilidad exterior, no sé, no sé yo. La verdad es que, hombre, queda mucho más suave que otras cosas. Desde luego, a ver, Lara. Sí, bueno, yo quería apuntar primero una cosa que quería señalar y que enlace con esta cuestión. Y yo quería lanzar la pregunta a la mesa, a los espectadores y a mí misma, cuando qué es lo que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy en el tema de la inmigración, en la cuestión de las pateras, necesitamos un presidente que deje de ser un invitado de piedra en Bruselas y de un golpe en la mesa exigiendo políticas estratégicas al respecto. Y también, enlazando con este tema, necesitamos un presidente que ponga en marcha un plan de estimulación de empleo y un plan de choque del exilio económico juvenil. Porque el problema de la juventud es el problema fundamental de este país. Con esto lo que quiero decir es que, por supuesto que hay muchísimas familias en paro, hay dramas sociales evidentes. Pero si analizamos la situación que actualmente tiene la juventud en España, es una situación que arroja luz sobre cuáles son las consecuencias de la crisis política. Paro, precariedad y recortes. Que nos llevan, en último término, a emigrar, a irnos fuera a buscar un trabajo. Carlos. Bueno, respondiendo primero a la primera pregunta que planteaba ella, y recordando lo del tema de la inmigración, es que hace un mes se recibió a Felipe VI en Rabat con honores de Estado y se nos dijo que había ido muy bien. Y yo pregunto, después de escuchar a esta mujer en Tánger, ¿hay que ser un lince para saber que el día de luna llena y cuando hace buen tiempo puede ocurrir algo como lo que ha ocurrido? ¿Hay que ser un lince en la policía marroquí? ¿Hay que tener infiltrados para saber que podía ocurrir esto? ¿Hay que ser un lince en la policía marroquí?